Llego yo y tenía que buscar trabajo. En ese momento vi que publicaron un aviso en el diario de la caja de colonización agrícola que había sido creada por el presidente Carlos Ibáñez en su primera administración y que estaba encargada de repartir tierra a colonos, a personas de mayor conocimiento y capacidad que se les entregaban tierras que el Estado compraba o que poseía en territorios mayores. Me presenté al concurso, me gané el concurso y cuando ya estaba convencido que me iban a nombrar llegan a mi casa dos compañeros de la universidad, a los cuales me dicen, te venimos a ver, porque primero te apreciamos, tú me has ayudado, me dice uno de ellos, a que yo me pueda recibir. Me ayudaste con la memoria. Y te queremos decir que como tú eres reconocidamente un dirigente demócrata cristiano joven y en la universidad jugaste este papel y ahora al volver seguramente te vas a incorporar de lleno. Sí, sí, mantengo la misma idea. Le dije, han retirado el concurso de la Contraloría y no te van a nombrar. Pero hemos venido a verte porque me van a nombrar a mí, me dicen. Y yo con mucha vergüenza he preferido decírtelo en la cara que así va a ser. Le dije, mira, te agradezco infinitamente, no quedo con ningún rencor porque lo que tú me has dicho es un gesto de valentía. Y por lo tanto podremos seguir no solo compañeros que lo fuimos, sino amigos por el resto de la vida. Comprendo, entiendo que es un acto de sectarismo de las autoridades, pero bueno, yo no voy a cambiar mis ideas por una pega. Así que no... Me quedé sin trabajo. Estaba, en ese momento, no tenía un peso, no teníamos herencia, no me podía casar. Mi señora seguía estudiando. En consecuencia tenía que ver qué es lo que hacía. Me dediqué durante esos meses que no encontraba trabajo, a trabajar sin paga, sin nada, en la democracia cristiana. Ayudando a preparar una elección municipal que venía. Y de pronto leí otro aviso en el diario, el Ministerio de Agricultura. Pero a todo esto, en ese momento, se produce en el país una crisis. Vienen las elecciones parlamentarias y el gobierno, que era un gobierno de derecha, liberales y conservadores, que eran los partidos de la época, pierde el tercio en el Senado, esa combinación. Y al perder el tercio en el Senado, de acuerdo con la Constitución de 1925, el presidente de la República no podía vetar, o sea, no podía rechazar ninguna ley que le fuera impuesta por la mayoría. Solo cuando tenía un tercio, con ese tercio podía vetar y dejar la ley sin efecto. Pero si no tenía el tercio, según la Constitución, le imponían una ley contra su voluntad. Por lo tanto, no podía gobernar. Entonces, el presidente Jorge Alessandri llama al gobierno al Partido Radical, los cuales habían llevado candidatos en el pasado a la elección presidencial, que era don Luis José. Había salido el cuarto. Y entran al gobierno y nombran de ministro a don Manuel Casanueva, un radical, y estaba un diputado que se llamaba Orlando Sandoval, el cual había presentado una moción en el Congreso del Partido Radical sobre reforma agraria. Era una cosa muy curiosa, quedó ahí. Yo leo este aviso en el diario que en el Ministerio de Agricultura, en el Departamento de Economía Agraria, están buscando un economista. Me presento y gano el concurso, porque tenía más requisitos que los demás. Y me nombran. Y a los pocos días que estoy nombrado, el director que se llamaba Gregorio Amunategui, me llama y me dice, el ministro de Agricultura quiere que lo vayas a ver. Yo no lo conozco, yo estoy pajarito nuevo aquí, ¿qué voy a ir a hacer al Ministerio de Agricultura? No, no. Entonces llego al gabinete del ministro solo, y me dice, me dicen que usted hable inglés y escribe inglés. Sí, sí, yo volví hace pocos meses a Estados Unidos y efectivamente. Bueno, el gobierno ha decidido entrar a la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso está creando un banco, que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ellos van a prestar plata, y como aquí ha habido un terremoto en Chile en los años 60, nosotros necesitamos plata, pero vamos a pedir plata para los pequeños agricultores. Por lo tanto, usted redacte la solicitud de crédito para el Banco Interamericano, para los pequeños agricultores. ¿De acuerdo, me he dicho? Ah, y usted va a trabajar conmigo. O sea, porque yo esto se lo digo a hablar con el presidente, porque esta es una decisión política muy importante. Redacté la cosa, el proyecto salió, se fue, lo aprobaron.